El Dacta ¿Qué tal? Soy Chando, estoy aquí en Colonia en el estudio de Guido Craveiro Estamos finalizando los últimos takes de las voces y bueno, todo está quedando muy bien, está saliendo todo muy de puta madre Unos temitas así bastante potentes, bastante buenos, vamos a hacer un poco de todo, roots, dancehall Pero bastante nuevo, bastante actual, bastante fresco, o sea que prepárense porque no han escuchado nada igual antes Así que les prometo que esto va a ser buena buena cosa, una auténtica bomba Así que les mando un saludo a todos desde aquí, desde Colonia Es el Chando, es el Dacta desde Canarias, directamente desde Colonia Para toda la gente que está viendo el vídeo ahora Y que sepan y que esperen que la cosa va a venir de puta madre ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, aquí estamos en Tenerife, estamos en los estudios Achinetch Como le decía, estamos aún terminando la producción Y nada, aquí estamos en Tenerife Como pueden ver, un tiempo estupendo Aquí la verdad es que no falta sol Y tampoco falta inspiración para hacer buenas canciones Lo que hay Mejor no trato con fuego Y me acusaste por algo De estas trampas yo salgo Que ni son normas y trucos Ya me da sabiduría pa' seguir Y me confundió pensando Que a su tiempo llegara Que todo lo que hoy se siembra Mañana recogiera Espero que tú me entiendas Por eso está hasta la banda Uno su propia cuenta santa Fotosession Estamos aquí en el sur de Tenerife Pues en plena producción De momento tomándonos un descansito Después de hacer algunas tomas En la cuarto de grabación Y nada, decirles que en breve Ya tenemos por ahí el CD Y que no se desesperen Que va a valer la pena Dentro de poco No hay que esperar mucho Es un buen trabajo Y van a ver buenas canciones Buenas producciones Y lo más importante Buenas letras Solo pensando como voy a dar Más cosas buenas Yeah That's why Power Fichando Suenan las trompetas Mis guerreros donde están Como uno solo Todas las voces cantan De todo lo nada Sente canto sangre can Yeah Power Fichando Yes Es el Dacta Desde Colonia Mándando un saludo A toda la gente Que está viendo este video Right ¡Suscríbete!